La Cámara en tu Región continúa su recorrido por varios departamentos del país. Veamos cuál será su próximo destino. Hoy desde Río Hacha los quiero invitar para que nos acompañen este sábado 7 de agosto en un nuevo capítulo de La Cámara en tu Región. Tendremos entrevistas exclusivas con algunos representantes de distintos departamentos, como es el caso de Buenaventura León, quien es representante del departamento de Cundinamarca. Para indicar a la gente la entrevista que se compartirá con Ángela Patricia Sánchez, quien es representante por Bogotá. Asimismo, no olviden que compartimos nuestras clases legislativas con el pueblo colombiano. Este domingo 8 de agosto no se pueden perder un nuevo capítulo de La Cámara en tu Región. Nos acompañarán dos mujeres que hacen parte de la política de este país, representantes de Bogotá y representante del departamento de Antioquia. Así que estén muy atentos porque nos acompañará María José Pizarro, quien es representante por Bogotá, y a las 6 en punto en De Cara a la Gente, esperen la entrevista con Margarita María Restrepo, representante por Antioquia. Además, no olviden que compartimos nuestras clases legislativas con el pueblo colombiano. Así que la invitación está hecha para que nos acompañen este fin de semana, el domingo 5.30 por el Canal del Congreso.